Empoderar a los calvos no es una empresa fácil. La calvicie masculina es y será un tema tabú, que genera frustraciones a las viejas y a las nuevas masculinidades. Hemos viajado a la luna, se ha inventado internet y han clonado a la oveja doli. Pero el crecepelo definitivo sigue sin inventarse. Los calvos no vamos a dominar el mundo, pero en la época en que cada vez más hombres luchan contra la genética y gastan los agorros de su vida con un viaje exprés a Turquía para lucir melena, es de vital importancia formular una guía completa sobre la calvicie masculina para no caer en la trampa de la calvofobia. 1. Calvo no es un insulto. Buscar insultos para calvos es acabar inevitablemente en las cloacas de la testosterona de internet. Un hilo de forocoches muestra mil y una maneras de atacar a un calvo. Alopecico, bola de billar, mister cartón, pelo roto, descapotable, don limpio o mister proper, krillin, calvo klein, calvo, así, escrito con B, para que duela el doble, cocoliso, calvo cabrón, calvo de mierda, bombilla o su versión breve, bombi, el pelusa, frontón, coljack, mortadelo, atún, aeropuerto, tobogán de piojos, lonchas, hijo de puta. Y una de las últimas entradas pasa del insulto para sentar cátedra. Bastante tiene con lo suyo, joder. En plan, pobrecito, como si fuera más necesaria una ONG para calvos que para solucionar el hambre en el mundo. Calvo siempre se ha usado como un insulto. La calvofobia existe. Si el mejor insulto que puede soltar a una persona es calvo, tienes que saber que el calvo ya tiene media batalla ganada. 2. Un calvo no es un enfermo. Mientras no se demuestra lo contrario, perder pelo no significa perder salud. No hace falta ser doctor para certificar que la calvicie no es ninguna enfermedad. A ver, si tu padre luce pelazo, es preferible sentirse orgulloso de la fortuna de tu progenitor en lugar de cagarte en sus genes. Además, los humanos no estamos solos en esta desgracía. ¿Sabías que dos especies de animales sufren una calvicie permanente similar a la nuestra? El macaco rabón y dos razas de perros. El perro salchicha y el galgo inglés. Aunque la definición de calvo de la RAE lo humaniza. Dicho de una persona que ha perdido el pelo de la cabeza. Es importante destacar la palabra cabeza, porque perder melena no significa ser imberbe o sin vello en los brazos. Lo que sí implica la calvicie prematura es que el pelo busca una salida de emergencia para seguir creciendo en otras partes del cuerpo. Es irónico, pero a un calvo le falta el pelo en la cabeza y le sobra en la espalda, los hombros, los dedos o el culo. 3. No todas las calvas son iguales. Un calvo es un experto en pelo. Más concretamente, es un experto en pelo de los otros. Entrar en un foro de calvos es descubrir un nuevo mundo. Porque sí, los foros de calvos existen y son más activos que los foros de embarazadas. Es un maravilloso micromundo donde calvos anónimos reparten amor a calvos novicios para que no desesperen ante su nueva condición. 4. Los hombres hablamos más de calvos que de sexo. En una cena de amigos que rozan los 30, el tema favorito es y será la calvicie. Rajar de la pérdida de pelo de un amigo se convierte en el deporte nacional. Es un auténtico placer observar cómo empeora la melena de un amigo. Detectar cómo la primera línea de sus pequeños soldados va en retirada es tan placentero como un orgasmo, o más. ¿Quién quiere hablar sobre sexo si se puede analizar el duro combate pelo a pelo y euro a euro de algún famoso para lucir pelazo? Iker Casillas, Rafa Nadal, El Príncipe Guillermo, Nicolas Cage, John Travolta, Steven Seagal, El Doctor House, John Cryer, Cholo Simeone, Silvio Berlusconi. Algunos, como Bruce Wills, Gidane o Guardiola, son la demostración de que la batalla contra la calvicie se puede perder saliendo vencedor. 5. La pastilla rosa no es la solución. Los vikingos utilizaban una loción de estiércol de ganso. Hipócrates usaba excrementos de paloma con rábano picante, comino y ortigas en la antigua Grecia. Los egipcios hacían un mejunje con espinas de erizo, miel y aceite, con alabastro, ocre rojo y muestras de debajo de las uñas. Los peluquines de la Revolución Francesa han sido la alternativa más usada hasta nuestra época. Pero la nueva tendencia es la pastilla rosa. Todo el mundo conoce la famosa pastilla azul. La viagra levanta un muerto del letargo. Pero la gran novedad es la pastilla rosa. ¿Pero sabías que la propicia puede provocar impotencia sexual? El calvo ante el dilema de su vida. Una maravillosa milena de león o perder el apetito sexual. Algunos llegan al extremo de mezclar la pastilla azul para el sexo con la pastilla rosa para el pelo, un cóctel nada recomendable que acaba con los análisis de sangre destrozados. Mientras la industria farmacéutica vea más negocio en la lucha contra la calvicie que en erradicarla, los calvos podemos ir olvidándonos de una solución definitiva. Porque ¿dónde hay más negocio? ¿En una pastilla diaria para el resto de tu vida o en un medicamento definitivo? ¡Gracias por ver el video!